Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. Aceleramos este Viernes Santo, el segundo día de nuestro tríduo pascual. Queremos dar un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de la emisora Vox Day y también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En este Viernes Santo, la liturgia de la iglesia nos propone contemplar la pasión del Evangelio de San Juan. Vamos a leer una parte de este texto tan hermoso que escucharemos en la celebración de la pasión del Señor en cada una de nuestras parroquias. Del Evangelio de Gun San Juan. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron, No la rasguemos y no echemos a suerte a ver quién le toca. Así se cumplió la Escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofaz, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre, a una caña de hisopo se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este Viernes Santo, contemplamos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es el momento en el que la obra de Dios llega a su culmen, la muerte del Hijo, la muerte de Jesucristo el Salvador. Pero es una muerte que conlleva consigo la vida. Jesús muere, no para quedarse para siempre en la muerte, sino que Jesús muere para dar cumplimiento a las Escrituras. Ya Jesús lo había anunciado. Si el grano de trigo, al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Hoy en la Iglesia, en este Viernes Santo, aunque es un día penitencial por excelencia, es el día en el que guardamos el silencio más profundo por la muerte del Salvador. Es un día lleno también de esperanza, porque es aquí, en la muerte de Jesús, donde florece nuestra vida. Es a través de las llagas de Jesús, donde nosotros somos curados. Es a través de su sangre. Es a través de su agua que bronta ante su costado, donde nace la salvación del género humano. Por eso hoy estemos alegres con el Señor, por su misericordia y por su gran amor. Porque Él, siendo Dios, se hizo pequeño, se hizo humilde, para que muerto en la cruz, nos trajera toda la salvación. Ese es el misterio del amor de Dios, que se entrega por nosotros, que es capaz de darnos a su Hijo, para que nosotros tengamos la vida eterna. Hoy también la Iglesia nos propone vivir el Santo Viacrucis, como este caminar de Jesús hacia su pasión. Y la celebración de la pasión del Señor, que se constituye como el momento central de este Viernes Santo, donde leemos este Evangelio, y donde se nos invita a una cosa, a contemplar en la cruz el misterio de nuestra salvación. Por eso hoy se nos invita a adorar la cruz, o Santa Cruz, de donde nació la salvación del mundo. Y la cruz, que es signo de Cristo crucificado, que nos muestra a nosotros el mayor signo del amor de Dios por nosotros. Por eso alegrémonos con el Señor, vivamos este Viernes Santo en la esperanza también de la resurrección, y bajemos con Jesús también al sepulcro, para poder resucitar a la vida eterna. Y mañana, por la noche que celebraremos la Gran Vigilia Pascual, poder cantar gozosos que Cristo está vivo, que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo a nosotros nos ha dado la salvación para siempre, y nos ha hecho partícipes de la vida inmortal, hasta que un día estemos con Él en el Reino de los Cielos. Que el Señor, pues, nos dé la gracia de vivir con fe, con esperanza, este misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. Hola Jesús.